Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y quiero preguntarles a todos ustedes, ¿quién debe ser el portero titular de Chivas para la apertura 2023? ¿Debe el técnico Velko Paunovic respetarle al guacho Jiménez la jerarquía que ha ganado en el equipo? ¿O debe poner a Oscar Wally, que es un refuerzo que él vio y pidió de una vez por todas? ¿Qué creen ustedes? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, hablaremos de las bajas de Chivas, de cómo va la situación del delantero, lo que se viene para el equipo, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, vayan y denle con todo al botón de suscripción. Y los invito a que me sigan en todas mis plataformas y redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, Facebook y YouTube. En todas, en absolutamente todas me encuentran como Jesús Bernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues surgirá un gran debate en el equipo del Guadalajara para decidir quién será el portero titular en la fecha 1 del campeonato mexicano. Que habrá que decirlo, bien puede ser el guacho quien arranque, porque esa es la manera como se ha manejado el técnico Velko Paunovic. Habrá que recordar cuando llegó, respetó a los jugadores que tenían su jerarquía y conforme fue pasando el tiempo, los fue haciendo a un lado del equipo. Tengo muy grabado el tema, por ejemplo, del Chapo Sánchez, a quien le dio la oportunidad tres jornadas, no le gustó, tomó el lugar Alan Mosso y a partir de ahí comenzó a jugar. Entonces creo que acá podría ser una situación similar. Viene la pretemporada, va a trabajar y jugar con esa base que ha tenido y me parece que de a poco irá incorporando a los refuerzos. Habrá que ver al guacho cómo le va en el torneo, pero ahora sí está clarito, el primer error del guacho Jiménez, venga Oscar Wally. Y en el caso del ataque, pues yo creo que también, o sea, habrá de dos. Una, o arranca con el Pocho Guzmán como nueve, o dos, se la juega con Ricardo Marín o con Ronaldo Cisneros. Entonces, bueno, regresando al tema de la portería, al menos de lo que se alcanza a ver en los videos, porque no hemos podido apreciar más. Las condiciones de Oscar Wally se ven buenas, se ven interesantes. Luego falta verlo ya en un partido completo para saber qué trae, cómo juega con el balón, cómo juega el área, si le habla a sus compañeros. Todos estos detalles que en los reels, en los highlights, es prácticamente imposible ver. Pero yo creo que si lo pidió Belko, si lo vio Inteligencia Deportiva y si lo trajeron, pues es porque la intención es que juegue. No creo que haya sucedido todo eso simplemente para ponerlo a calentar la banca del guacho Jiménez. Así es que, pues habrá competencia, ojalá que sea buena, y que el único beneficio que traiga sea el crecimiento de los jugadores de este equipo de las chivas, que lo necesitan definitivamente, tomando en cuenta que la portería fue uno de los puntos más débiles el torneo pasado. Si me preguntan, yo me la juego con Oscar Wally. Bueno, por otro lado, hay un tema que ha generado mucha polémica en los aficionados de chivas sobre Diego Campillo y Sebastián Pérez Buquet. Estos dos elementos, quienes van a salir de la institución, eso está confirmado, no siguen en chivas, y se van a Bravos de Ciudad Juárez. Sin embargo, por ahí se publicó que los jugadores, o sobre todo Campillo, que se iba vendido a Bravos. Les platico lo que yo sé, lo que yo tengo. Es que los dos van a préstamo. Sebastián Pérez Buquet va sin opción a compra y Diego Campillo va con opción a compra. Esa es la información que yo poseo con respecto al tema de estos dos futbolistas, ¿no? Bueno, siendo así, me parece que es una buena alternativa, porque van a tomar minutos, van a tener posibilidades de crecer, y pudieran los dos incluso regresar como mejores jugadores al equipo de las chivas. El problema es que, imagínense que ni siquiera les vaya bien ahí, ¿no? O sea, me parece que es una buena prueba para saber si en realidad son futbolistas de primera división. Por eso no veo tan mal la sesión. Más allá de que tengan calidad los dos, de que pudieran ayudar mucho al equipo, me parece que de repente hay temas de la personalidad, temas psicológicos, que luego afectan también, ¿no? No todo es la calidad del futbolista. Entonces, en ese sentido, creo que es una muy buena prueba para ver lo que puedan hacer estos dos jugadores en otra institución. Y evidentemente, pues si brillan en un equipo como los Bravos de Juárez, pueden regresar a chivas como mejores futbolistas. Lo único, ojalá que el precio por Campillo sea elevado, para ya sea que te regresen a Campillo como mejor jugador, o que te paguen una muy buena lana que te permita llenar ese espacio en el equipo. Y el tema de los delanteros como refuerzos, pues sigue atorado, ¿eh? No se ha movido mucho esa situación. Alan Pulido va a la expectativa. Todavía Sporting Kansas City sigue soñando con poderlo retener. Y en el caso de Dupuy, pues también ahí está, ¿no? Todo muy hermético todavía. Chivas tiene esas dos opciones. Son los dos que están buscando. No sé si como dicen en España, por ahí Fernando Hierro, tengo un tapado del cual no nos hemos enterado. Pero tampoco es que el mercado de delanteros mexicanos sea gigante, ¿no? O sea, en realidad son muy pocas las alternativas que pudiera considerar el equipo del Guadalajara. Entonces, pues ya veremos ahí lo que sucede. Por ahora el tema se ha enfriado. Igual se atravesó el fin de semana. Tal vez el día de mañana esta situación se pueda reactivar un poco en pro del equipo tapatío. Y ya para terminar, pues las chivas este domingo ya entrenaron, ya trabajaron. Comienzan a preparar su duelo contra Tepatitlán, que será el partido, el último de preparación que tendrá la escuadra Tapatía. Después el 3 de julio debutan contra León en la Liga MX. En la fecha 2 reciben a San Luis, en la 3 le hacen los honores a Necaxa. Y el 16 de julio enfrentan a Athletic de Bilbao en el Estadio Akron. Esa es pues toda la agenda que tiene chivas de aquí a tres semanas. Posterior a ello tomarán su vuelo y viajarán a jugar la Leeds Cup. Recordando que les toca enfrentar a Cincinnati y al equipo de Kansas City, que son las dos instituciones de la primera ronda para la escuadra de las chivas. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.